Colombo me está dando esta oportunidad de poder ser profesional. Cuando veo los juegos de Waro yo me motivo, siento que quiero estar ahí, que tengo que echarle pierna, quiero superarme a mí mismo, porque yo cuando veo a esos jugadores yo digo, yo quiero ser como él. La oportunidad que se está brindando ahorita con los atletas nuevos, a los niños, es bastante grandioso, nunca se le ha visto. Te amo, papá, te amo. Te amo, papá, te amo.